Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí, bueno, en México, muchos temas, varios asuntos, de los cuales hablaremos esta noche, de algunos de ellos, de los principales que están ocurriendo en estas últimas horas, estamos muy al pendiente de la reunión de la CENTE, con gobernación, acaba de terminar, tendremos información al respecto en un instante más, estamos esta noche en el estudio, pues, con Eduardo Bojorquez, que es el director general de Transparencia Mexicana, para hablar de las declaraciones de Enrique Peña Nieto, en entrevista con Televisa sobre, entre otras cosas, las percepciones de la corrupción, gracias, Eduardo, por estar aquí, ahora estamos contigo en un instante más, y en este momento también nos detenemos en otro gran tema de México, que tiene que ver con el hijo del Chapo Guzmán, el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, ha confirmado esta tarde que uno de los seis hombres privados de la libertad en un restaurante de Puerto Vallarta, en Jalisco, es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, además del hijo del Chapo Guzmán, dijo el fiscal, se lo voy a identificar a otras tres personas, gracias a videos y objetos personales hallados en uno de los automóviles, abandonados en el lugar, sin señalarlos, el fiscal de Jalisco apuntó a indicios de que los posibles responsables, siete personas, según los videos analizados, serían integrantes de un grupo delictivo que opera desde hace tiempo en la región, y que se presume podría ser el cártel de Jalisco, nueva generación del tema, Cruzcaya Liz, nos informa esta noche. El fiscal del estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó que uno de los seis secuestrados la madrugada de lunes en un restaurante de Puerto Vallarta es Jesús Alfredo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, según lo ha acreditado la fiscalía del estado. Escuchemos lo que dijo más temprano. La persona de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de veintinueve años de edad, es hijo de Joaquín Guzmán Loera, así lo se ha acreditado con lo que se localizó en los vehículos y con lo que se confrontó con las diversas agencias de seguridad. Joaquín Alfredo Guzmán tiene veintinueve años, es hijo de Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán. Con ella tuvo tres hijos, César, Iván Archibaldo, y Jesús Alfredo. El fiscal del estado señaló además que sobre el caso se han realizado treinta diligencias de investigación y veinticinco dictámenes periciales. Quince entrevistas a testigos, inspección al lugar de los hechos, así como a cinco vehículos de lujo que se encontraban en las afueras de este restaurante. Reiteró que fueron seis las personas secuestradas quienes participaban aparentemente en un festejo junto con otras diez personas, un hombre y nueve mujeres que hasta el momento no han sido ubicados por las autoridades. Lo que sí señaló tener muy avanzado es la identificación de las personas de este comando que participó en esta sustracción. El fiscal ha dicho que se trata de personas ligadas a un cártel que opera en la zona que no identificó por su nombre, aunque algunos especialistas lo ubican como el cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que estaría disputándole el control de diversos territorios a el cártel de Sinaloa. Por lo pronto ha señalado que continúan las investigaciones y están participando elementos tanto del ejército como de la Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, Estatal, y Municipal, para dar con el paradero de las seis personas sustraídas, así como de los probables responsables de este hecho. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias, Cruzcaya, seguiremos muy de cerca a esto, a ver en qué termina, por lo pronto así están las cosas con la información oficial que se ha dado a conocer en las últimas horas. Tema importante esta noche, sin duda, tiene que ver con el encuentro, el décimo encuentro entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de la Educación de México. Bueno, pues ha terminado sin acuerdos esta mesa de diálogo y le agradezco a Francisco Bravo, que es dirigente de la sección nueve de la coordinadora aquí en la Ciudad de México, que nos tomes, Francisco, la llamada para que nos cuentes cómo fueron las cosas, cuál es el balance en que han quedado, si quedaron en algún punto, gobernación, y ustedes, buenas noches, Francisco, gracias por estar aquí en CNN. Buenas noches, Carmen, gracias a ti por el espacio. Cierto, mira, hoy tuvimos reunión con la Secretaría de Gobernación representada por el subsecretario Vicente Miranda, y pues no, no, no llegamos a ningún acuerdo, no se rompió la mesa, pero ante los planteamientos que le hicimos que tienen que ver con la abrogación, que tienen que ver con las consecuencias de la reforma educativa, pues no pudimos llegar a ningún acuerdo. Difícil o imposible imaginar que en una noche se logre la abrogación de una ley como esa. Sí, cierto, aunque nosotros decíamos, bueno, lo hemos manifestado desde hace días, bueno, si no es la abrogación, cuál es la ruta, o cuál es la propuesta que el gobierno nos hace, para que nosotros podamos poner la consideración de nuestros compañeros de las escuelas, y así podamos, digamos, ir resolviendo el conflicto. También eso lo hemos planteado, pero no hay ninguna propuesta al respecto, el gobierno no ha hecho ninguna propuesta. ¿Ustedes esperaron una propuesta o llevaron puntos específicos que pudieran transitar? Es decir, si no es la abrogación, ¿con qué otros elementos podría deshacerse el entuerto? No, no llevamos ninguna propuesta, más bien lo que esperamos siempre, en todo momento, es que el gobierno nos hiciera alguna, porque la nuestra, pues, es una posición que viene de los compañeros de las escuelas, y decirnos, bueno, pues, si el gobierno, vuelvo a insistir, hace alguna propuesta, pues, podemos llevar la consideración de los maestros y decir, bueno, esto es aceptable, no es aceptable, de acuerdo a nuestros procedimientos, pero nosotros, como como coordinadora, no llevamos ninguna otra propuesta. Una pregunta obligada, Francisco, estamos, están en el punto, los miembros de la coordinadora, de que si no hay abrogación de aquí al próximo veintidós, no regresan a clases, no hay clases con ustedes, ¿cuál es el planteamiento que hacen? Bueno, mira, el en inicio, el acuerdo que tenemos como coordinadora, es que seguimos en paro indefinido de labores, y efectivamente, esta, este escenario que mencionas, puede ser posible, el día de mañana, concretamente, vamos a tener dos reuniones importantes, uno de la dirección política nacional, y otra con la asamblea nacional representativa, que es nuestra máxima instancia, y ahí tomaremos definiciones con respecto a este, a esta situación que se ha presentado el día de hoy. En la reunión con gobernación, Francisco, estuvo presente el secretario general de la sección veintidós, Rubén Núñez, en calidad, pues, de representante de esta sección, acaba de ser liberado, ¿cuál es su situación jurídica? ¿Cuál es la situación judicial y jurídica de Núñez, de Villalobos, de los demás personajes que están detenidos? Bueno, cierto, hoy estuvo presente ahí el compañero Rubén, y su situación jurídica es que hasta ahora está en libertad, pero no está absuelto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay varias restricciones que ahora se mantienen, que tienen que ver, por ejemplo, con la asistencia a mítines, con la asistencia incluso a algunas reuniones, y que esto impide el desarrollo pleno de las actividades que tiene que realizar como representante legal y legítimo de la sección veintidós. Entonces, uno de los planteamientos que nosotros tendríamos que hacer, que hoy no se pudo realizar, es precisamente que nuestros compañeros salgan libres, sin ninguna responsabilidad, sin este tipo de restricciones que, como vuelve a existir, impiden la labor sindical. Por último, Francisco Bravo, está el planteamiento de la abrogación total de la reforma educativa. ¿Existe espacio para una reforma de la reforma para ustedes? ¿Existiría ese escenario para encontrar una salida al conflicto? Yo insisto en que la clave está en las respuestas que nos puedan ofrecer desde el gobierno federal, porque nosotros, digamos, es muy difícil que podamos llevar otro tipo de propuestas, si no el gobierno nos hace una, si es un asunto ya de definición de nuestras instancias. Entonces, yo voy a repetir, si hay propuestas, pues seguramente nosotros las analizaremos y diremos, bueno, cuál es nuestra posición al respecto. Creo que hay disposición, por lo menos, para escucharlas y para discutirlas. Bueno, para cerrar, ahora sí, Francisco, ¿qué dice el asente de la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, que afirma que su gobierno no reparará en usar la fuerza pública para poner orden, para hacer valer el Estado de Derecho ante las acciones de ustedes, de la coordinadora? ¿Qué le responden al presidente? Bueno, primero que son declaraciones desafortunadas. Nosotros hemos pedido siempre que el gobierno federal sea sensible ante las problemáticas que se presentan y esta ha sido de gran calado. Creo que diferentes sectores se han movido con nosotros y hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Y me parece que sobre esta declaración es desafortunada y en todo caso es bajo la responsabilidad del propio gobierno federal. ¿Qué sigue, Francisco? Bueno, pues, como te decía, el día de mañana vamos a reunirnos, vamos a tomar decisiones sobre los posibles escenarios que tenemos y vamos a llamar a una conferencia de prensa que si no es mañana sería pasado mañana y les daremos a conocer con toda precisión qué es lo que sigue en uno o en otro escenario, me refiero a las acciones que continuarán, el plan de acción que continuará, o cualquier otra decisión que tomemos. Estaremos al pendiente para informarlo, Francisco Bravo, gracias por estar esta noche en CNN y estaremos en contacto, si me lo permites. Hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ti, gracias por el despacho y buenas noches. Buenas noches al dirigente de la sección nueve de la CENTE esta noche en que acaba de terminar la reunión de la CENTE en gobernación. Volvemos después de la pausa, tenemos más. Estamos en este programa con varios temas, hemos escuchado el tema del hijo del Chapo Guzmán, vamos a ver cómo se ponen las cosas con esto que informó la autoridad del día de hoy, y por supuesto seguimos muy cerca en lo que ocurre con el conflicto magisterial en México, y está este otro asunto que también ha atrapado la atención y ha generado mucha polémica en los últimos días, que es la información publicada por The Guardian, este periódico británico que bueno, dio a conocer información acerca de un departamento en Miami, propiedad de un empresario que es amigo de escuela del presidente de México, y que bueno, cuyo dueño pagó los impuestos del departamento que se encuentra abajo de la esposa del presidente Angélica Rivera, un asunto que ha generado pues un escándalo mayúsculo y que ha merecido incluso la respuesta de la propia presidencia de México, incluyendo las declaraciones ayer en Televisa con Joaquín López Dóriga de Enrique Peña Nieto, sobre ese y otros temas, de los cuales, Eduardo Borges, queremos hablar contigo. Eduardo, que eres director general de transparencia mexicana, que te has distinguido por hacer esta tarea muy consistente, pues eso, a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, y de cuestiones que están muy, en este momento, en la mesa mexicana. Peña Nieto hablando de la Casa Blanca, esta casa en las lomas de Chapultepec, hablando del departamento en Miami, y hablando de que, bueno, sí se generó la percepción de corrupción. Para alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, ¿qué te dice este tipo de declaraciones del presidente mexicano? Yo creo que, en primer lugar, ya lo había, lo había hecho durante la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, había establecido que desde su perspectiva, estos y otros escándalos habían dañado la investidura presidencial, lo habían dañado a él y a la reputación de su familia, y habían dañado al país. Y aunque ha sido consistente con este discurso, incluso con el uso de la expresión percepción de un problema de corrupción. El problema es la percepción que creamos, perdón por eso. Así lo ha planteado. Y no por los demás. Y que ha, pues, tratado de establecer la legalidad del asunto en todo momento, como uno de los principios, es un problema de percepción, no es un problema de legalidad. El hecho es que la opinión pública sí está muy agraviada, la sociedad mexicana está muy molesta por este asunto, porque no, no termina por aclararse con toda precisión que ha ocurrido. Mira, si bien la nota de The Guardian no da para el tema de conflicto de intereses, yo creo que ahí la la prosa de The Guardian fue más lejos que el análisis técnico del caso. Este tema, sí, de por qué alguien estaría dispuesto a pagar tus impuestos y bajo qué tipo de relación puedes pagar los impuestos de una propia en el extranjero, me parece que es un tema que no ha quedado suficientemente aclarado. Aunque luego dijeron que se los devolvió, que los pagó, pero aún así. Como lo planteó ayer el presidente, es un asunto de amistad, de una relación personal con un empresario en el cual le hace el favor de pagar los impuestos, hay que también ser muy puntuales cuando lo hace, lo hace previo a que se conociera el escándalo de la Casa Blanca, que se diera lugar a esta discusión pública sobre conflicto de intereses, eso quiere decir que fue, digamos, entre entre dos mil catorce y dos mil quince, etapa donde ya era presidente y la primera dama era primera dama, pero se encontraban, digamos, previo al escrutinio público del que también hizo ayer referencia, y me parece que ese sí es el tema que hay que analizar, es decir, ¿qué tipo de relación tienen los funcionarios públicos en México con el empresariado o con ciertos empresarios en particular que te permite, siendo jefe de estado y siendo la primera dama, primera dama, pedirle un favor personal a alguien como la expresó ayer. Y que te parezca normal. Y que pienses que estás, digamos, en una relación de orden privado, si lo hubiera hecho cualquier particular, no sería un tema, pero es el jefe del estado mexicano y la primera dama, y creo que es ahí donde han fallado las explicaciones que ha dado la presidencia. Por supuesto, digo, están en todo su derecho de proceder jurídicamente con contra The Guardian, como lo insinuó el vocero de la presidencia, si es que encuentran mérito para este tema, pero creo que este es el punto que tienen que aclarar con toda precisión, y por lo menos al día de hoy parece que se ve como un asunto familiar, personal, privado, cuando se trata del jefe del estado mexicano. Pues ese es el gran tema, Eduardo Bojorquez, precisamente porque en efecto esas declaraciones del presidente y del vocero, etcétera, bueno, conducen a decir cosas muy epidérmicas, cuando uno esperaría que la rendición de cuentas se tratara de otra cosa. ¿Qué debería ocurrir con el caso de la Casa Blanca, con el caso del departamento, con el caso de la otra casa de las Lomas, que también fue ocupada por el presidente de México, también en propiedad del contratista Hinojosa Cantú, y otros asuntos que están ahí, varios de ellos conectados con el inmobiliario, ¿cómo debería proceder el Congreso, el Ejecutivo, la sociedad, para la verdadera rendición de cuentas, para que no quede en un tema de percepción? Perdón por esto que generó una mala percepción, es mucho más que una percepción, como sabemos, ¿cuáles deberían ser los mecanismos? Y ahora que se estrena el sistema nacional de anticorrupción, bueno, nadie sabe si se va a estrenar con casos como este, pero hay ya herramientas, o ¿cuáles son las herramientas que debe tener un país, una sociedad, una democracia? Después de la pausa, Eduardo, cuéntanos qué piensas de esto. Bueno, Eduardo Bojorquez, entramos en la parte final de esta conversación, seguimos hablando de esto que ha desatado en México, y no es para menos, para menos, una polémica y una discusión social importante, y bueno, como bien dices, el enojo de la sociedad mexicana está reflejado en encuestas crudísimas, porque ya los resultados de reforma de hace algunos días que aquí comentamos, pues colocan a Peña Nieto en un veintitrés por ciento de aceptación, lo cual para efectos prácticos es muy delicado. Entonces, bueno, yo te dejaba la tarea de responder, ¿cuáles son las herramientas, qué debería ocurrir en una democracia, en un país con verdadera rendición de cuentas, con casos como este? ¿Como estos? Mira, primero está el tema de la responsabilidad política, que nosotros hemos olvidado, pero es un tema clave. Quien asume un cargo público tiene un régimen de responsabilidades diferentes al resto de la sociedad. Y la responsabilidad política en México está poco, poco utilizada como mecanismo. Eso de que todos tenemos un amigo en Miami que paga impuestos, pues tampoco... No es que... Pero digamos, si tú fueras a Alemania y ves que alguien es acusado de algo, lo primero que hace es renunciar, ¿no? No es el caso de un presidente y no por este tema, pero si hay un tema de responsabilidad política que no hemos aprovechado bien como sociedad, cuesta un trabajo enorme ver que alguien asuma su responsabilidad política. Luego está la responsabilidad administrativa, que eso sí cambió con el nuevo sistema nacional anticorrupción y la ley de responsabilidades. Sí va a haber mayores responsabilidades administrativas y asuntos que eran permitidos o no eran vistos como delitos en el ámbito administrativo o infracciones administrativas, en este caso sí lo serán, podrán ser investigadas y tendrán que ser sancionadas. Y el tercer tema es la responsabilidad penal, que es la parte más dura de un sistema de justicia, pero también ha sido el menos aprovechado en nuestro sistema. Pocas cosas pasan en el ámbito penal. Si acaso hay inhabilitados, a veces hay sanciones administrativas, amonestaciones verbales públicas, otro tipo de infracciones, pero la parte penal ha sido poco utilizada. Lo que necesitamos es entender que estas tres cosas es lo que se llama accountability, ¿no? Eso que decimos que es intraducible al español, en realidad sí tiene una traducción en nuestro sistema, pero no lo hemos aprovechado. Responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Cuando se enfrenta a un asunto de de la gravedad de, por ejemplo, en el caso de la la candidata Clinton, ¿no? De de qué cuenta de correo electrónico utilizó, ves cómo se alinean los tres temas, ¿no? Responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Y se tiene que esclarecer perfectamente cada uno de ellos por un tema de cuentas de correo electrónico. ¿De dónde? ¿De qué servidor usó? ¿De qué servidor utilizó? Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a hablar de estos tres temas en cada uno de los casos que se presentan. Ahora, hablando de la rendición de cuentas, en la contability y todo esto que dices, en el nuevo sistema nacional anticorrupción, ¿la figura del presidente vuelve a quedar intocada? ¿O casi? No intocada y es una discusión pendiente que es la de la inmunidad política para ciertos casos. Es todo un tema. Todo, y yo creo que va a ser un tema que surgirá sin duda en el Congreso en los próximos meses. Porque, digo, para no simplificar en fuera el fuero, que me encanta como campaña, pero es un poquito más complicado. Todo sistema presidencial tiene un sistema de protección para quien ejerce la función. Lo que no puede convertirse ese sistema de protección es un sistema de impunidad. Y esa es la discusión que tenemos que dar como país. Esa es la línea delgada. No que sea intocable, pero sí bajo qué supuestos y en qué condiciones se puede investigar a un presidente, a un gobernador, a un legislador, sin afectar su función de gobierno. Y yo creo que es una de esas discusiones pendientes que no tiene solución sencilla, ¿no? Este, vamos a tener que entrarle un debate nacional sobre qué queremos proteger, que la libertad de expresión, por supuesto, ¿no? De un legislador, pero no que cometa un delito y que quede este delito impune, o que sienta que tiene protección porque, digamos, la famosa plaquita de diputado te permite hacer lo que quieras y te ampara bajo cualquier circunstancia. Esa es una discusión pendiente, el tema de fuero, inmunidad política, y seguramente va a ser parte del proceso legislativo. ¿Leyes secundarias? Leyes secundarias estamos en, las primeras siete ya se agotaron, pero vienen unas que yo creo que son muy importantes, poco, poco atractivas para la opinión pública en principio, pero vas a ver que tienen mucha fuerza, ley de obra pública, la ley de adquisiciones, justamente estos temas en donde se conectan lo público y lo privado, registro público de la propiedad, que es una fuente inagotable de malos manejos y de temas que otra vez se ven reflejados alrededor de este asunto, y otro tipo de discusiones, el de fuero, inmunidad política, viene también una discusión, yo creo que muy interesante, sobre responsabilidad fiscal, temas que son de parte, el sistema está en su primera etapa. En su primera etapa. Eduardo Bojorquez, gracias por estar aquí para platicar de ello, mantengamos la comunicación para seguir cerca este proceso, pues que ya lleva un rato en México, y que estamos en esta fase de construcción jurídica, legislativa, institucional, vamos a ver cómo termina esta construcción, por lo pronto, gracias por estar aquí para conversarlo. Eduardo Bojorquez, gracias a usted también, que estuvo en este programa siguiéndolo de cerca, pásala bien, buenas noches, y hasta mañana. De Villalobos, de los demás personajes que están detenidos. Bueno, cierto, hoy estuvo presente ahí el compañero Rubén, y su situación jurídica es que hasta ahora está en libertad, pero no está absuelto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay varias restricciones que ahora se le mantienen, que tienen que ver, por ejemplo, con la asistencia a mi fines, con la asistencia incluso a algunas reuniones, y que esto impide el desarrollo pleno de las actividades que tiene que realizar como representante legal y legítimo de la sección veintidós. Entonces, uno de los planteamientos que nosotros tendríamos que hacer, que hoy no se pudo realizar, es precisamente que nuestros compañeros salgan libres, sin ninguna responsabilidad, sin este tipo restricciones que, como vuelvo a insistir, impiden la labor sindical. Por último, Francisco Bravo, está el planteamiento de la abrogación total de la reforma educativa. ¿Existe espacio para una reforma de la reforma para ustedes? ¿Existiría ese escenario para encontrar una salida al conflicto? Yo insisto en que la clave está en las respuestas que nos pueden ofrecer desde el gobierno federal, porque nosotros, digamos, es muy difícil que podamos llevar otro tipo de propuestas, si no el gobierno nos hace una, si es un asunto ya de definición de nuestras instancias. Entonces, yo voy a repetir, si hay propuestas, pues seguramente nosotros las analizaremos y diremos, bueno, cuál es nuestra posición al respecto. Creo que hay disposición, por lo menos, para escucharlas y para discutirlas. Bueno, para cerrar, ahora sí, Francisco, ¿qué dice el asente de la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, que afirma que su gobierno no reparará en usar la fuerza pública para poner orden, para hacer valer el Estado de Derecho ante las acciones de ustedes, de la coordinadora? ¿Qué le responden al presidente? Bueno, primero que son declaraciones desafortunadas. Nosotros hemos pedido siempre que el gobierno federal sea sensible ante las problemáticas que se presentan, y esta ha sido de gran calado. Creo que diferentes sectores se han movido con nosotros, y hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Y me parece que sobre esta declaración es desafortunada, y en todo caso es bajo la responsabilidad del propio gobierno federal. ¿Qué sigue, Francisco? Bueno, pues, como te decía, el día de mañana vamos a reunirnos, vamos a tomar decisiones sobre los posibles escenarios que tenemos, y vamos a llamar a una conferencia de prensa, que si no es mañana, sería pasado mañana, y les daremos a conocer con toda precisión, qué es lo que sigue en uno o en otro escenario, me refiero a las acciones que continuarán, en plan de acción que continuará, o cualquier otra decisión que tenemos. Estaremos al pendiente para informarlo, Francisco Bravo, gracias por estar esta noche en CNN, y estaremos en contacto, si me lo permites. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, gracias por el Buenas noches. Buenas noches al dirigente de la sección nueve de la CENTE, esta noche en que acaba de terminar la reunión de la CENTE en gobernación. Volvemos después de la pausa, tenemos más. Estamos en este programa con varios temas, hemos escuchado el tema del hijo del Chapo Guzmán, vamos a ver cómo se ponen las cosas con esto que informó la autoridad del día de hoy, y por supuesto. Cero de la presidencia, si es que encuentran mérito para este tema, pero creo que este es el punto que tienen que aclarar con toda precisión, y por lo menos al día de hoy parece que se ve como un asunto familiar, personal, privado, cuando se trata del jefe del Estado mexicano. Pues ese es el gran tema, Eduardo Bojorquez, precisamente porque en efecto esas declaraciones del presidente y del vocero, etcétera, bueno, conducen a decir cosas muy epidérmicas, cuando uno esperaría que la rendición de cuentas se tratara de otra cosa. ¿Qué debería ocurrir con el caso de la Casa Blanca, con el caso del departamento, con el caso de la otra casa de las Lomas, que también fue ocupada por el presidente de México, también en propiedad del contratista Hinojosa Cantú, y otros asuntos que están ahí, varios de ellos conectados con el inmobiliario, ¿cómo debería proceder el Congreso, el Ejecutivo, la sociedad, para la verdadera rendición de cuentas, para que no quede en un tema de percepción? Perdón por esto que generó una mala percepción, es mucho más que una percepción, como sabemos, ¿cuáles deberían ser los mecanismos? Y ahora que se estrena el Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, nadie sabe si se va a estrenar con casos como este, pero hay ya herramientas, o ¿cuáles son las herramientas que debe tener un país, una sociedad, una democracia? Después de la pausa, Eduardo, cuéntanos qué piensas de esto. Bueno, Eduardo Bojorquez, entramos en la parte final de esta conversación, seguimos hablando de esto que ha desatado en México, y no es para menos una polémica y una discusión social importante, y bueno, como bien dices, el enojo de la sociedad mexicana está reflejado en encuestas crudísimas, porque ya los resultados de reforma de hace algunos días que aquí comentamos, pues colocan a Peña Nieto en un 23% de aceptación, lo cual para efectos prácticos es muy delicado. Entonces, bueno, yo te dejaba la tarea de responder, ¿cuáles son las herramientas que debería ocurrir en una democracia, en un país con verdadera rendición de cuentas, con casos como este? Como estos. Mira, primero está el tema de la responsabilidad política, que nosotros hemos olvidado, pero es un tema clave. Quien asume un cargo público tiene un régimen de responsabilidades diferentes al resto de la sociedad. Y la responsabilidad política en México está poco, poco utilizada como mecanismo. Eso de que todos tenemos un amigo en Miami que paga impuestos, pues tampoco... No es que... Pero digamos, si tú fueras a Alemania y ves que alguien es acusado de algo, lo primero que hace es renunciar, ¿no? No es el caso de un presidente y no por este tema, pero si hay un tema de responsabilidad política que no hemos aprovechado bien como sociedad, cuesta un trabajo enorme ver que alguien asuma su responsabilidad política. Luego está la responsabilidad administrativa, que eso sí cambió con el nuevo sistema nacional anticorrupción y la ley de responsabilidades. Sí va a haber mayores responsabilidades administrativas y asuntos que eran permitidos o no eran vistos como delitos en el ámbito administrativo o infracciones administrativas, en este caso sí lo serán, podrán ser investigadas y tendrán que ser sancionadas. Y el tercer tema es la responsabilidad penal, que es la parte más más dura de un sistema de justicia, pero también ha sido el menos aprovechado en nuestro sistema. Pocas cosas pasan en el ámbito penal. Si acaso hay inhabilitados, a veces hay sanciones administrativas, amonestaciones verbales públicas, otro tipo de infracciones, pero la parte penal ha sido poco utilizada. Lo que necesitamos es entender que estas tres cosas es lo que se llama accountability, ¿no? Eso que decimos que es intraducible al español, en realidad sí tiene una traducción en nuestro sistema, pero no lo hemos aprovechado. Responsabilidad política, responsabilidad administrativa, y responsabilidad penal. Cuando se enfrenta un asunto de la gravedad de, por ejemplo, en el caso de la la candidata Clinton, ¿no? De qué cuenta de correo electrónico utilizó, ves cómo se alinean los tres temas, ¿no? Responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, y se tiene que esclarecer perfectamente cada uno. Gracias, Gruskaya, seguiremos muy de cerca esto, a ver en qué termina, por lo pronto así están las cosas, con la información oficial que se ha dado a conocer en las últimas horas. Tema importante esta noche, sin duda, tiene que ver con el encuentro, el décimo encuentro entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación de México. Bueno, pues ha terminado sin acuerdos esta mesa de diálogo, y le agradezco a Francisco Bravo, que es dirigente de la sección nueve de la coordinadora aquí en la Ciudad de México, que nos tomes, Francisco, la llamada para que nos cuentes cómo fueron las cosas, cuál es el balance en que han quedado, si quedaron en algún punto, gobernación, y ustedes, buenas noches, Francisco, gracias por estar aquí en CNN. Buenas noches, Carmen, gracias a ti por el espacio. Cierto, mira, hoy tuvimos reunión con la Secretaría de Gobernación, representada por el subsecretario Vicente Miranda, y pues no, 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 no llegamos a ningún acuerdo, no se rompió la mesa, pero ante los planteamientos que le hicimos que tienen que ver con la abrogación, que tienen que ver con las consecuencias de la reforma educativa, pues no pudimos llegar a ningún acuerdo. Difícil o imposible imaginar que en una noche se logre la abrogación de una ley como esta. Sí, cierto, aunque nosotros decíamos, bueno, lo hemos manifestado desde hace días, bueno, si no es la abrogación, cuál es la ruta, o cuál es la propuesta que el gobierno nos hace, para que nosotros podamos poner la consideración de nuestros compañeros de las escuelas, y así podamos, digamos, ir resolviendo el conflicto. También eso lo hemos planteado, pero no hay ninguna propuesta al respecto, el gobierno no ha hecho ninguna propuesta. ¿Ustedes esperaron una propuesta o llevaron puntos específicos que pudieran transitar? Es decir, si no es la abrogación, ¿con qué otros elementos podría deshacerse el entuerto? No, no llevamos ninguna propuesta, más bien lo que esperamos siempre, en todo momento, es que el gobierno nos hiciera alguna, porque la nuestra, pues, es una posición que viene de los compañeros de las escuelas, y decirnos, bueno, pues, si el gobierno, vuelvo a insistir, hace alguna propuesta, pues, podemos llevar la consideración de los maestros y decir, bueno, esto es aceptable, no es aceptable, de acuerdo a nuestros procedimientos, pero nosotros, como coordinadora, no llevamos ninguna otra propuesta. Una pregunta obligada, Francisco, estamos, están en el punto, los miembros de la coordinadora, de que si no hay abrogación de aquí al próximo veintidós, no regresan a clases, no hay clases con ustedes, ¿cuál es el planteamiento que hacen? Bueno, mira, en inicio, el acuerdo que tenemos como coordinadora, es que seguimos en paro indefinido de labores, y efectivamente, esta, este escenario que mencionas, puede ser posible, el día de mañana, concretamente, vamos a tener dos reuniones importantes, uno de la dirección política nacional, y otra con la asamblea nacional representativa, que es nuestra máxima instancia, y ahí tomaremos definiciones con respecto a ese, a esta situación que se ha presentado el día de hoy. En la reunión con gobernación, Francisco estuvo presente el secretario general de la sección veintidós, Rubén Núñez, en calidad, pues, de representante de esta sección, acaba de ser liberado, ¿cuál es su situación jurídica? ¿Cuál es la situación judicial y jurídica de Núñez? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí, bueno, en México, muchos temas, varios asuntos, de los cuales hablaremos esta noche, de algunos de ellos, de los principales que están ocurriendo en estas últimas horas, estamos muy al pendiente de la reunión de la CENTE, con gobernación, acaba de terminar, tendremos información al respecto en un instante más, estamos esta noche en el estudio, pues, con Eduardo Bojorquez, que es el director general de Transparencia Mexicana, para hablar de las declaraciones de Enrique Peña Nieto, en entrevista con Televisa, sobre, entre otras cosas, las percepciones de la corrupción, gracias Eduardo por estar aquí, ahora estamos contigo en un instante más, y en este momento también nos detenemos en otro gran tema de México, que tiene que ver con el hijo del Chapo Guzmán, el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, ha confirmado esta tarde que uno de los seis hombres privados de la libertad, en un restaurante de Puerto Vallarta, en Jalisco, es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, además del hijo del Chapo Guzmán, dijo el fiscal, se lo voy a identificar a otras tres personas, gracias a videos, y objetos personales, hallados en uno de los automóviles, abandonados en el lugar, sin señalarlos, el fiscal de Jalisco apuntó a indicios de que los posibles responsables, siete personas, según los videos analizados, serían integrantes de un grupo delictivo que opera desde hace tiempo en la región, y que se presume, podría ser el cártel de Jalisco, nueva generación del tema, Cruz Calla Liz, nos informa esta noche. El fiscal del estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó que uno de los seis secuestrados la madrugada de lunes en un restaurante de Puerto Vallarta es Jesús Alfredo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, según lo ha acreditado la fiscalía del estado. Escuchemos lo que dijo más temprano. La persona de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de veintinueve años de edad, es hijo de Joaquín Guzmán Loera, así lo se ha acreditado con lo que se localizó en los vehículos y con lo que se confrontó con las diversas agencias de seguridad. Joaquín Alfredo Guzmán tiene veintinueve años, es hijo de Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán. Con ella tuvo tres hijos, César, Iván Archibaldo, y Jesús Alfredo. El fiscal del estado señaló además que sobre el caso se han realizado treinta diligencias de investigación y veinticinco dictámenes periciales, quince entrevistas a testigos, inspección al lugar de los hechos, así como a cinco vehículos de lujo que se encontraban en las afueras de este restaurante. Reiteró que fueron seis las personas secuestradas quienes participaban aparentemente en un festejo junto con otras diez personas, un hombre y nueve mujeres que hasta el momento no han sido ubicados por las autoridades. Lo que sí señaló tener muy avanzado es la identificación de las personas de este comando que participó en esta sustracción. El fiscal ha dicho que se trata de personas ligadas a un cártel que opera en la zona que no identificó por su nombre, aunque algunos especialistas lo ubican como el cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que estaría disputándole el control de diversos territorios a el cártel de Sinaloa. Por lo pronto ha señalado que continúan las investigaciones y están participando elementos tanto del ejército como de la Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, Estatal y Municipal para dar con el paradero de las seis personas sustraídas, así como de los probables responsables de este hecho. Cruz Callalí CNN, Ciudad de México. Esto seguimos muy cerca en lo que ocurre con el conflicto magisterial en México y está este otro asunto que también ha atrapado la atención y ha generado mucha polémica en los últimos días, que es la información publicada por The Guardian, este periódico británico que, bueno, dio a conocer información acerca de un departamento en Miami, propiedad de un empresario que es amigo de escuela del presidente de México y que, bueno, cuyo dueño pagó los impuestos del departamento que se encuentra abajo de la esposa del presidente Angélica Rivera, un asunto que ha generado, pues, un escándalo mayúsculo y que ha merecido incluso la respuesta de la propia presidencia de México, incluyendo las declaraciones ayer en Televisa con Joaquín López Dóriga de Enrique Peña Nieto sobre ese y otros temas, de los cuales, Eduardo Borges, queremos hablar contigo. Eduardo, que eres director general de transparencia mexicana, que te has distinguido por hacer esta tarea muy consistente, pues eso, a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, y de cuestiones que están muy, en este momento, en la mesa mexicana. Peña Nieto hablando de la Casa Blanca, de esta casa en las lomas de Chapultepec, hablando del departamento en Miami, y hablando de que, bueno, sí se generó la percepción de corrupción. Para alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, ¿qué te dice este tipo de declaraciones del presidente mexicano? Bueno, yo creo que, en primer lugar, ya lo había, lo había hecho durante la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, había establecido que, desde su perspectiva, estos y otros escándalos habían dañado la investidura presidencial, lo habían dañado a él y la reputación de su familia, y habían dañado al país. Y aunque ha sido consistente con este discurso, incluso con el uso de la expresión percepción de un problema de corrupción. El problema de la percepción que creamos, perdón por eso. Así lo ha planteado. Y no por lo demás. Y que ha, pues, tratado de establecer la legalidad del asunto en todo momento, como uno de los principios, es un problema de percepción, no es un problema de legalidad. El hecho es que la opinión pública sí está muy agraviada, la sociedad mexicana está muy molesta por este asunto, porque no, no termina por aclararse con toda precisión que ha ocurrido. Mira, si bien la nota de The Guardian no da para el tema de conflicto de intereses, yo creo que ahí la la prosa de The Guardian fue más lejos que el análisis técnico del caso, este tema sí, de por qué alguien estaría dispuesto a pagar tus impuestos y bajo qué tipo de relación puedes pagar los impuestos de una propia en el extranjero, me parece que es un tema que no ha quedado suficientemente aunque luego dijeron que se los devolvió, que los pagó, pero aún así. Como lo planteó ayer el presidente, es un asunto de amistad, de una relación personal con un empresario en el cual le hace el favor de pagar los impuestos, hay que también ser muy puntuales cuando lo hace, lo hace previo a que se conociera el escándalo de la Casa Blanca, que se diera lugar a esta discusión pública sobre conflicto de intereses, eso quiere decir que fue, digamos, entre dos mil catorce y dos mil quince, etapa donde ya era presidente y la primera dama era primera dama, pero se encontraban, digamos, previo al escrutinio público del que también hizo ayer referencia, y me parece que ese sí es el tema que hay que analizar, es decir, qué tipo de relación tienen los funcionarios públicos en México con el empresariado o con ciertos empresarios en particular que te permite, siendo jefe de estado y la primera dama, primera dama, pedirle un favor personal a alguien. Y que te parezca normal. Y que y que pienses que estás, digamos, en una relación de orden privado, si lo hubiera hecho cualquier particular, no sería un tema, pero es el jefe del estado mexicano y la primera dama, y creo que es ahí donde han fallado las explicaciones que ha dado la presidencia, por supuesto, digo, están en todo su derecho de proceder jurídicamente con contra The Guardian, como lo insinuó el voto.